Recuerdo, oigo, cielo, 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 y un besote nomás pa' allá, por puro amor y amistad Para mi buen frico, para frico En la placita de la vieja barriar, en la placita de la vieja barriar Dice que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera bien Oiga, tío Y yo quisiera que me saliera bien Ay, para ver, para ver si va a sufrir ¿Qué sería de la brujita si llegara a caer en mis manos? Te aseguro que no asustará más aire, por lo que yo tengo pensado La gasigaría, con la guachara, con la guachara, con la cigaría Y como no, la guachara, para ver nada La gasigaría, con la guachara, con la guachara, con la guachara, con la guachara, con la guachara Oye, curicha, a ver, acá va, te lo gusta esto, mira Solamente el grito de las mujeres solteras Oye Las que vengan, ya vengan solteras, porque venimos solteros todos Oye, mejor aún, solamente el grito de las mujeres guapas y solteras Uno para casarnos, hay registro civil, nos podemos casar, compadre ¿Tú y yo? No, no, cabrón Oye, para que sigamos bailando, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos Bien contentísimos Oye, ¿cómo? ¿Cómo lo cargas, compadre? A mí me gusta venir siempre de gorra, compadre Ay, siempre que dice Suena, compadre Tengo una gorra de lona, y juego fútbol con ella Me llevan al hospital, a susuelas enfermeras Me llevan a un edificio y la gorra no se me cae Ay, ni los guarachos de la cabeza La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae ¡Vale! Y puébalo, puébalo, puébalo Que la bebé lo que suene, que goce que suene, vea ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, que bebé lo puede! ¡Vamos, vale! ¡Yuy, yuy! Me gusta bailar pandangos Me abierto de estos problemas Me borracho de estos puños Y la gorra no se me cae ¡Ay, no, ya, baby, this guy! Y me caigo de un avión La brisa me arranca el pelo Me abierto de un quinto piso Y la gorra no se me cae ¡Nunca! ¡Ever! La gorra no se me cae 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 ¡Vale! 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 ¡Favor! Quiero que le metas muchos Tumblr ¡Favor! 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 ¡Que sabor! ¡Quiero que no bailes allá! ¡Ah! Ya se puso la gorra ¿Ahora, compadre? ¡Que no bailen, que goce, que bails, que bails, que bails, que goce, que bails, que bails, que goce, así! ¡Ay, va! ¡Fprez, compadre, diganlo, vamos! ¡Favor! ¡Todo el mundo lo fiesta esta noche, todo el mundo lo fiesta esta noche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Acapulquitos! ¡Oye, Colichis! ¡Ay, ay, ay! ¡No, padre! ¡Me duele la pata! ¡Me duele la pata! ¡Vamos! ¡Víjame! ¡La pateta! ¡La pateta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De la venta pa'l mundo el maestro Colichis! ¡Con los dedos mágicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡athlonado! ¡No! ¡No, padre! ¡En serio! Gracias.